Con el aumento de las temperaturas también incrementan en más del 50% los casos de picaduras y mordeduras de insectos reportados en los centros de salud en Sonora. Edmundo Valdez, director de Protección Civil en Navajoa, explica, hay un registro de la Secretaría de Salud de 1.900 personas picadas por año en el estado de Sonora. Aumenta hasta un 60% en los meses de mayo, junio, julio y agosto, que es cuando más se eleva la estadística de personas picadas por animales. Las autoridades de salud piden a la población extremar precauciones, ya que con el calor los animales ponzoñosos salen de sus escondites. El doctor Felipe Gutiérrez Millán, director del Hospital General de Navajoa, señala. En estas fechas se incrementa la salida y la exposición a los animales venenosos, estamos hablando de alacranes, pudiera ser alguna araña violinista y el riesgo de picaduras también o mordeduras por víboras. Debido a que las picaduras de insectos y arácnidos causan más muertes por intoxicación que las mordeduras de serpientes, los hospitales de Sonora cuentan con suficientes dosis de antídoto. Felipe Gutiérrez Millán indica. Es muy importante que se identifique el insecto o el animal que les haya picado, si lo tienen identificado es más fácil para nosotros poder contrarrestar ese veneno. Contamos con los medicamentos que se requieren en estos casos, reiteró a la población estar al pendiente en lugares húmedos como plantas y baños, y revisar ropa y calzado. Edmundo Valdez, director de Protección Civil de Navajoa, dice. Normalmente están debajo de la cama, se introducen en zapatos, se acercan a la ropa. Es muy común que las viviendas que acumulan escombro, que acumulan basura, que no se fumigan, sean más susceptibles a ser criaderos. Ante una picadura de animal venenoso se recomienda a la población acudir de inmediato al hospital más cercano, así como fumigar al menos dos veces por año. Con información de Erika Palma MLV